Pero no sé si se está grabando... Hola, ya, ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a una plática más del ciclo que se ha estado llevando a cabo en el Instituto de Física sobre la problemática nacional que podemos hacer. Entonces, en ocasiones anteriores hemos tenido a diferentes ponentes, más bien del ámbito social, digamos, de las humanidades. Y en este caso, invitamos a tres científicos para que nos hablen del proceso electoral de México. Ah, ¿así no va? Sí, ok. Entonces, se los voy a introducir, seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero... Tenemos al doctor Rafael Méndez Sánchez, él es investigador titular del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Campus Cuanabaca. Entre sus áreas de investigación están sistemas complejos y lejos de equilibrio, estadística espectral, ondas, entre otros. Él ha publicado estudios de análisis estadístico del sistema de resultados preliminares de las elecciones del antes y fe ahora INE, mejor conocido como PREP. También tenemos al doctor Carlos Gershenson, él es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, en IMAS, de la UNAM. Y entre sus áreas de investigación están también los sistemas complejos, la información, sociedades artificiales, entre otras. Él participa en la plataforma de voto informado de la UNAM y en la red universitaria y ciudadana por la democracia. Finalmente tenemos al doctor Irving Morales Agis, él es investigador asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y entre sus áreas de investigación están también los sistemas complejos, física nuclear, física estadística y no lineal, entre otras. Él es autor de la plataforma Morland, Ciencia, Arte y Diseño, especializada en visualización de datos con carácter social. Entonces, ellos tres nos van a hablar de temas en los que han trabajado, centrados en las elecciones en México. Y los títulos de sus exposiciones serán, en el caso de Carlos, vamos a empezar contigo, tecnología y participación social. En el caso de Rafael, una elección como un proceso de medición. Y finalmente en el caso de Irving, dinámicas espaciales históricas en el voto de los mexicanos. Entonces, nos van a exponer sus trabajos, sus ideas y después de eso habrá un tiempo para preguntas. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Se escucha bien o hay que prender aquí? ¿Se escucha bien o hay que prender aquí? ¿Se escucha bien o hay que prender aquí? ¿Se prendió? Ya. Gracias. Gracias por la invitación, Penélope. Es un placer estar aquí. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Pues, nuestra especie se basa en la comunicación. Digamos, no es que otras especies no se comuniquen, pero digamos, mucho de lo que nos hace humanos depende de la manera en la que nos comunicamos. Y nuestras tecnologías, pues desde la antigüedad, han incrementado nuestra capacidad de comunicarnos. Digamos, nos tomó cientos de millones de años, perdón, cientos de miles de años desarrollar nuestro lenguaje complejo. Pero, aunque nos permite coordinarnos de maneras que otras especies están muy limitadas en ese aspecto, requieren que estemos en cierta proximidad para poder comunicarnos. Con la invención de la escritura, pues, la información se vuelve persistente y eso permite que el conocimiento se empiece a acumular. Después, en siglos más recientes, con la invención de diversas tecnologías, empiezan a reducir los tiempos de transmisión de información que, pues, básicamente nos sirven para comunicarnos. Entonces, es interesante que, a mediados del siglo XIX, cuando se tienen los primeros cables de telégrafo abajo del Atlántico, pues, en ese entonces, un barco de vapor de los más rápidos le tomaba casi una semana ir de Nueva York a Inglaterra. En el momento en que se instala el telégrafo, pues, se pueden comunicar a la velocidad de la luz con clave morse. Digamos, la velocidad en la que se ha desarrollado radio, televisión, teléfono, internet y demás, pues, ha sido asombrosa. En el sentido que, pues, ahora ya podemos tener videollamadas casi con cualquier parte del mundo. Hace 20 años, pues, esto no era posible. Entonces, básicamente podemos decir que esta tecnología, pues, ha ido reduciendo los retrasos o, digamos, el tiempo necesario para transmitir esta información. Y también permite la interacción social a largas distancias. Antes, bueno, todavía, pero, digamos, no es la única manera de interactuar socialmente. Pues, se requería que las personas estuvieran en un mismo sitio al mismo tiempo para poder interactuar. Entonces, pues, simplemente hace 50 años, en el momento del 68, que no había teléfonos celulares, pues, la manera en la que se comunicaba la ciudadanía, pues, era por teléfono, por recado y, pues, era de uno a uno. Y por eso, pues, había asambleas y todos tenían que estar juntos y solo uno podía hablar y todos los demás tenían que escuchar. Y, pues, eso tiene muchas limitantes. Entonces, las tecnologías de información permiten una comunicación no solo directa a largas distancias, sino comunicación asíncrona con, digamos, medios que ayudan a transmitir esa información. Digamos, el pizarrón es un ejemplo de uno de estos medios donde, pues, digamos, podemos llegar y apuntar algo y después alguien más llega y lee eso y apunta otra cosa y cambia. Y, digamos, el fenómeno que ha sido Wikipedia, pues, muestra que tener una plataforma donde distintas personas pueden colaborar desde distintas partes del mundo, pues, es muy poderoso, ¿no? La cantidad de información que se está acumulando allí, pues, nunca se había tenido. Entonces, también hasta hace poco, pues, la transmisión de la información era de uno a muchos. Entonces, teníamos los medios masivos de información, entonces, pues, una persona, una voz habla y todas las demás se escucha. Y, digamos, en años recientes, en los últimos años, que gracias a las tecnologías que están sobre internet, podemos no solo escuchar, sino también participar en la conversación. Antes, pues, simplemente no había estas herramientas para que muchas voces se escucharan. Entonces, pues, limitaba considerablemente la participación ciudadana. Al convertirnos de consumidores, bueno, de solo consumidores, porque constantemente estamos consumiendo información, pero al no solo consumirla, sino también producir información, pues, es mucho más difícil que, pues, un grupo de personas pueda sesgar o controlar qué información se propaga y qué información no se propaga. Entonces, pues, esto podríamos decir que tiene el potencial de promover la democracia, porque tenemos la comunicación que la mayoría o que un grupo quiere propagar es muy difícil de detener. Tiene otras desventajas que también son conocidas. Por ejemplo, en redes sociales se conoce que se forman lo que se llaman cámaras de eco, que básicamente, como solemos asociarnos o ser amigos de personas que piensen más o menos como nosotros, entonces, pues, todos en nuestra red social o la mayoría de nuestra red social, pues, están de acuerdo con nosotros y están de acuerdo, pues, ya no son nuestros amigos en Facebook. Entonces, lo que sucede en estos grupos de discusión que, digamos, ya se había detectado, digamos, antes de Twitter y Facebook, en blogs, en comunidades, en listas de correo, digamos, pueden surgir pensamientos muy polarizados, no sean Estados Unidos racistas o a favor del uso de las armas y demás, donde todos los miembros, pues, se están reforzando, entonces, pues, uno se queda como miembro de esas comunidades con la idea sesgada de que, pues, así son todos, ¿no? Que simplemente interactuamos con las personas que tienen un pensamiento afín. Y eso, pues, en algunos casos puede llevar a la polarización y a la falta de comunicación y a, digamos, una disminución de la diversidad del pensamiento. También, pues, sabemos que las noticias falsas se propagan muy rápido a través de estos medios. Entonces, digamos, iniciativas como Verificado 19S, que, pues, fue retomada con Verificado MX y hay otras iniciativas de verificar noticias ahora en temas electorales, pues, han estado muy activos, especialmente después de cada debate que todos los candidatos nos interpretan de manera muy parcial los datos. Entonces, pues, estas iniciativas se han dicho, no, pues, esto que dijo no es así. Entonces, vemos que es mucho más difícil que nos den a tole con el dedo, ¿no? Creo que esto es algo muy positivo para los procesos democráticos, pero todavía hay mucho que hacer. Quisiera comentarles algunas experiencias que hemos tenido hace seis años con varios colegas. Montamos un servidor de Ushahidi, que es una plataforma que desarrollaron en Kenia, precisamente para monitorear sus elecciones, donde básicamente se pueden recopilar reportes ciudadanos de distintas naturalezas. Entonces, pues, inicialmente dijimos, bueno, aquí es esta plataforma, envíenos reportes de cualquier tipo de irregularidad electoral. Y, pues, bueno, nos empezaron a llegar muchos reportes con fotos, con videos, antes de las elecciones, que, pues, era principalmente de compras de voto, ¿no? De despensas, de uso de recursos federales o estatales con fines políticos. En fin, recibimos más de 3.000 reportes. Digamos, otra iniciativa similar en la que participaron también colegas del UNAM, Víctor Romero, que está aquí, Luis Mochan, algunos otros colegas del UNAM, pues, construyeron una plataforma donde también la intención era recopilar datos el día de la elección de las sábanas de cada casilla para verificar que éstas coincidieran con los resultados del PREP. El día de la elección, hace seis años, pues, éramos varios proyectos que estábamos tratando de hacer un monitoreo ciudadano de distintos aspectos de la elección. Nos hackearon a casi todos. Bueno, nos intentaron hackear a todos en nuestro proyecto, gracias a Malarmas, que, pues, no sé, empiezo a sospechar que tiene ahí un pasado oscuro de hacker, que sabía exactamente cómo bloquear esos ataques. Pero, bueno, pudimos seguir recibiendo reportes, pero, pues, obviamente, alguien pagó mucho dinero para inhibir estas iniciativas ciudadanas. Después de las elecciones, pues, en este grupo que contamos, había varios abogados o gente que estaba terminando la carga de derecho aquí en el UNAM y, pues, prepararon un documento bastante grueso. Lo presentaron ante el trife con todas las irregularidades. Pues, no pasó nada. Pero, más allá de ello, yo recuerdo que cuando empecé el proceso electoral, hace seis años, había, bueno, especialmente después de la experiencia de 2006, entre muchas personas cercanas había, pues, cierta apatía, porque decían, bueno, pues, si de todos nos va a haber fraude o si de todos nos van a comprar votos, pues, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero el hecho de que pudiéramos ofrecer una plataforma donde la gente con su teléfono pudiera generar un reporte y ese reporte se ve y se publica y demás, me di cuenta que, pues, se empoderaba a la ciudadanía y también fomentaba mucho la participación ciudadana, porque entonces, ah, pues, es que ahora yo puedo hacer algo, yo sí puedo hacer una diferencia. Entonces, digamos, aunque podríamos decir que en la práctica no hubo diferencia, creo que en la actitud de muchos ciudadanos, pues, el hecho de poder contribuir a un proceso democrático, pues, valió un, o sea, simplemente por eso ya valió la pena. Y seis años después vemos que, pues, digamos, hay intentos de manipulación y sesgo de información y demás y, pues, simplemente la mayoría de la gente, o un buen porcentaje de la gente, pues, no se los cree, porque ya hay muchas fuentes de información, se pueden verificar, se pueden checar. Y, digo, también podemos decir que, pues, cada persona simplemente filtra la información que es consistente con sus creencias y todos los demás dicen, ah, no, esas son noticias falsas, ¿no? Y podríamos verlo porque, pues, después de los debates, pues, las intenciones de voto no han cambiado ostensiblemente. En fin, esto no quiere decir que, pues, ya nuestra democracia esté salvada y que no va a haber fraude de estas elecciones, que ya podamos relajarnos. Simplemente ayer en mi unidad estaban regalando tabletas a nombre de Héctor Barrera, candidato del Frente a diputado del Distrito 26. ¿Qué es? ¿Dónde sacaron ese dinero? ¿Lo fiscaliza el INE? Son buenas preguntas. Y, pues, digamos, si eso es aquí en la Ciudad de México, ahora imagínense en provincia. También, pues, hemos sido testigos de las guerras de los bots en Twitter principalmente, con, pues, digamos, hace seis años, pues, era un poco burdo, pues, ejércitos de cuentas de Twitter tratando de inflar, pues, trending topics. Y, pues, ahora se ha vuelto una herramienta común de campaña y, pues, todos los candidatos tienen sus colaboradores en Twitter. Con un estudiante de maestría, Axel Corona, estábamos haciendo un trabajo simplemente para predecir la popularidad de un tuit que, pues, al graficar el número de retuits y likes en el tiempo, pues, vemos que tenía más o menos una curva que se saturaba, crecía muy rápido. Entonces, vimos que con el número de retuits y likes que tenía un tuit a una hora de haberse emitido, podemos predecir más o menos con un 85% de confiabilidad cuántos likes y retuits iba a tener en 24 horas. Entonces, pues, esto, ser, pues, básicamente sirve como una alerta temprana, ¿no? Como tiene más o menos la misma dinámica de que se satura, pues, la velocidad inicial de reacción, pues, es un buen indicador para poder predecir a futuro. Y, pues, digo, cuando estaba analizando Axel estos datos, pues, estaba siguiendo cuentas con muchos seguidores, pues, para ver esta dinámica. Cuando son cuentas con pocos seguidores, pues, estas curvas están muy, muy quebradas. Entonces, las curvas que se ven bonitas son las que tienen decenas o cientos de miles de seguidores. Entonces, por ejemplo, era muy notable que, pues, no sé, de cantantes, las curvas son así de Obama, son así. De Peña Nieto, así, de repente un brinco así, de múltiplos de cien en un minuto. Entonces, pues, obviamente esos son artificiales. Entonces, digamos, estos son simplemente, comparto algunas experiencias para mostrar que, digamos, la tecnología ofrece oportunidades, también nuevos retos, porque, digo, son oportunidades para la democracia, pero también para inhibirla. Digamos, sobre la brecha digital que hay en provincia, porque, pues, en principio podríamos decir, bueno, pues, si todos tenemos, si estamos conectados a Internet y tenemos acceso a información en pluralidad, pues, va a ser más difícil que se engañe la mayoría de las personas. Y, pues, más o menos la penetración de Internet va por ahí de un 70% a nivel nacional, lo cual, pues, es a grandes rasgos como el doble de lo que teníamos hace seis años. Entonces, pues, sí es una diferencia muy importante. Sin embargo, pues, la mayoría de esta accesibilidad a Internet, pues, es en jóvenes y en ciudades. Entonces, pues, hay brecha digital, brecha generacional, brecha regional. Y, digamos, de cualquier manera, pues, sigue avanzando, ¿no? Les conviene a las telefónicas que todos tengan su smartphone, entonces, pues, van a seguir ofreciendo planes y mejores coberturas. Y, por ejemplo, digamos, en algunos pueblos que tienen problemas de pobreza, puede ser que en una casa no tengan, no tengan piso, bueno, tengan piso de tierra, pero todos tienen smartphone. Entonces, digamos, antes ese papel lo tomaba la televisión, entonces, podríamos decir que es mejor el canal de las estrellas o YouTube. Pues, es difícil decir, ¿no? Porque depende del contenido que uno vea, pero creo que por lo menos es mucho más difícil de controlar. Y, a final de cuentas, independientemente de ideologías, creo que es, digamos, de que tendencia política seamos afines. Creo que es una gran ventaja que la sociedad sea participativa y, digamos, estamos teniendo, gracias a la tecnología, herramientas para que la sociedad sea participativa. Dada la complejidad de un país como el nuestro, pero, pues, en general, de cualquier país, de cualquier ciudad, no es posible que un gobierno la pueda controlar de manera eficiente. Digamos, esto tiene que ver con la ley de la variedad requerida de Ashby que me propuso en cibernética hace más de medio siglo, que es, básicamente, digamos, en teoría de control, si tú quieres controlar un sistema, pues, básicamente, el controlador debe de poder distinguir todos los estados en los que ese sistema va a estar. Si no puede distinguir todos esos estados, pues, entonces, no va a tener la variedad requerida pues, para responder de manera apropiada a todas las situaciones en las que se puede enfrentar. Y es lo que sucede con los gobiernos. Pues, la complejidad de los gobiernos es menor a las sociedades que están tratando de gobernar. Entonces, pues, simplemente no pueden responder a la diversidad de situaciones que se les presenta. Sin embargo, si hay participación ciudadana, pues, podemos contribuir a esta regulación. No quiere decir que ya no necesitemos al gobierno y que la anarquía vaya a funcionar inmediatamente, sino que la participación ciudadana puede dotar de información relevante a un gobierno dispuesto para que tome mejores decisiones. Pues, ya Salvador Allende, a principios de los 70's, o sea, hace 45 años más o menos, más de 45 años, decía que a él le hubiera gustado tener un sistema de retroalimentación en tiempo real para que mientras él estuviese dando un discurso, la gente que estuviese en su casa viendo a través de la televisión ese discurso pudiera de alguna manera opinar o por lo menos así decir qué tanto estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Digamos, el motivo de esto es simplemente para saber si va por buen camino o si le está regando. Ahorita, pues, ya tenemos Twitter. Cuando alguien está dando un discurso y hay muchas personas que lo están viendo, pues, empiezan a decir si estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de los políticos no usan esta herramienta que ahí está disponible para obtener esta información que tanto le hubiera gustado a Salvador Allende tener, pero ahí está. Entonces, obviamente, falta cerrar el ciclo. Ya está ahí la información, pero cómo se usa esa información para tomar decisiones. Digamos, la sociedad puede participar, pero qué tanto escuche el gobierno. Y, a final de cuentas, pues, no solo es una relación con el gobierno, también se necesitan interacciones de la sociedad con la industria, con la academia. Todavía no tenemos este problema resuelto en el sentido que todos decimos sí, es deseable, bueno, sería necesario que hubiera interacción entre gobierno, sociedad, sector privado, sector público, la academia y la industria. Pero, pues, no hemos encontrado la manera de hacerlo eficientemente, ¿no? Hacer, lo que normalmente se hace es que se hacen reuniones, se hacen mesas de trabajo y se discuten y todos están de acuerdo y hay muchas buenas intenciones, pero no se hace nada. ¿Por qué? Todavía no hemos encontrado la manera de hacerlo. Entonces, pues, bueno, es un reto que nos queda. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora nos va a hablar el doctor Rafael Méndez y el tema es una elección como un proceso de medicina. Gracias por la invitación a esta mesa redonda, es tenerlo que. Bueno, yo les voy a hablar de lo que ha pasado en la elección quizá más polémica que ha tenido este país que fue la de 2006 y fue por cómo se dio, pues, mucha gente se interesó estadísticamente en los datos. Era una elección muy venida y por eso, pues, mucha gente quería saber qué pasaba, ¿verdad? había gente pensando en una cosa y en otra, en sus decisiones. Entonces, yo les preparé unas gráficas para más o menos mostrarles las cosas que encontramos y qué es lo que sigue después de estos análisis. Muy bien. Bueno, en esta gráfica en el mes de 2006 que fue, por eso les digo, muy importante porque había mucho interés porque la elección era muy cerrada. Aquí pueden ver, por ejemplo, el candidato presidencial de 2006 en azul, este que viene aquí arriba y el candidato presidencial López Obrador, en este caso, Felipe Calderón en el otro y como ven, estos eran los datos del PREP, es decir, lo que llevaban en las boletas, lo llevaban al centro de cada distrito, en los distintos municipios y entonces, pues, la gente decía que quizás se cruzaban estas líneas y que algo pasaba, ¿verdad? pero finalmente lo que aprendimos de esto es que México es muy, muy heterogéneo, es decir, los primeros votos, hay una sociedad que camina muy rápido y que tiene este porcentaje de votos de la derecha de Felipe Calderón y tenemos otros datos, por ejemplo, en este caso del PRI, de Roberto Madrazo, aquí lo ven que al final llegaron muchos votos de él. ¿Qué significó todo esto? Esto significó que en otras partes del país, por ejemplo, en donde están en las sierras, les costó mucho trabajo llevar estos datos a los centros de cómputo y finalmente no se pudo, no se pudo, no llegan a tiempo, ¿verdad? Entonces, esto finalmente nos dice que el país es muy heterogéneo y ahí también si, digamos, la universidad o la misma sociedad tiene que saber dónde le falta trabajar, pues acá, ¿verdad? Donde llegaron tarde estos votos. Hay otras cosas que están interesantes, por ejemplo, aquí son estos votos que son los votos nulos que llegaron a un poco más del 2% y también los de candidatos no registrados. Ustedes saben que desde tiempos, desde hace muchos años, por ejemplo, Cantimla siempre obtienen votos, ¿verdad? Y no dudemos que este año también va a tener votos. Entonces, estos dos básicamente nos están diciendo un tanto del error de la elección y del error de la elección justo es una cosa que no se toma en cuenta en México, ¿verdad? Nosotros somos físicos y desde primer semestre incluso desde la prepa nos enseñan a medir, ¿verdad? Nos enseñan a medir una mesa con un texómetro, nos enseñan a medir densidades, nos enseñan a medir un montón de cosas y ya más adelante en la carrera pues medidas estadísticas, ¿verdad? Que calcular la G cuadrada, la G 2 o muchas cantidades estadísticas de distintos procesos y este digamos es un proceso de medición, es un proceso en el cual se quiere saber qué es lo que quiere la sociedad elegir, cuál es la elección de la sociedad y el asunto es que no está contemplado el error hasta hoy. Entonces, si podemos poner la siguiente, vamos a ver una distribución. Ah, muy bien. Aquí, en este artículo que estaba referenciado de 2006, pueden ver lo siguiente. Una esfera, por ejemplo, que llevan las libretas de las boletas las llevan a cada casilla y entonces, por ejemplo, este año creo que se están llevando 700. Entonces, uno espera que el número de boletas sea una cantidad conservada, ¿verdad? Pero resulta que no. Entonces, aquí yo puse las leyes de conservación y hay muchos numeritos que hay aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el porcentaje de votos para un candidato, para otro candidato, los porcentajes de votos nulos o las boletas canceladas inclusive. Y, por ejemplo, todas esas deberían de igualar el número de boletas recibidas, pero resulta que no es cierto. Al menos en esta medición esta es una distribución que tuvimos en aquellos años y lo que pueden ver es que hay un pico que básicamente es la ley de conservación. Aquí hay muchísimos números por ejemplo, aquí casi llega a cien mil actas que tienen que sí conservan esto, pero después de ahí no, ¿verdad? Entonces, significa que hay errores en todos estos numeritos, ¿verdad? De los votos de un partido o los votos de otro partido o los no registrados o en algún lado, ¿verdad? Por ejemplo, podría pasar que alguien se roba la boleta y no la deposita o como dicen que hacen una copia y depositan dos. Bueno, en ese caso pues esto, estas son las cosas que salen. Aquí hay unos picos, por ejemplo, este es un pico en diez. Estos picos básicamente representan que la cantidad que debería ser. no hay sino hay una discrepancia por diez y eso puede ser que un error como le llaman tipográfico o puede ser o no, puede ser ambas cosas. Pero bueno, parecen ser que son errores tipográficos porque este tipo de comportamientos aparecen en otras elecciones, o sea, son genéricos a muchas elecciones. Hay otras cosas que no hemos entendido, por ejemplo, este es este este abultamiento no se entiende, ¿verdad? Y bueno, digamos que son hay cosas todavía que entender en estas en las elecciones, ¿verdad? Como un proceso de medición, pues cada uno de estos son algo que se dice y el proceso de conteo, es decir, es un complejo pues en cada en cada casilla. Finalmente yo les voy a mostrar esta esto que va a pasar ahora. Ahora ya hay nuevas tecnologías como comentaban hace un momento, estas son simplemente capturas de pantalla de las aplicaciones que hay relacionadas a las elecciones en México. Por ejemplo, la Ibero dijo que iba a sacar una aplicación y hizo ya una plataforma parece ser, pero aquí podemos ver ya muchas, ¿verdad? Por ejemplo, les muestro esta que es de la Universidad de Econima que ya están dando y en principio esto va a tener los datos mucho más rápidamente que el PREP. Aquí en esta aplicación pues hay que subir los números y la fotografía y en ese momento digamos que vamos a tener muchos más datos con las nuevas tecnologías y también seguro va a haber datos en Facebook, va a haber datos en YouTube y es decir en muchas plataformas en Twitter también. Entonces digamos que como una medición en la elección todavía se esperan muchas cosas pero también se espera que algún día tenemos que decir pues que es una medición y que tiene un error asociado y que por ejemplo en la elección de 2006 pues estaba con la diferencia del orden del error ¿verdad? Entonces no, no se sabía y hay que generar digamos nuevos procesos para pues para tener la certeza de lo que quiere la sociedad y bueno gracias. Muchas gracias Robert finalmente tenemos al doctor Irvin Morales el título de su pláticas dinámicas espaciales históricas en el voto de los mexicanos Bueno, muchas gracias por la invitación y gran parte de mi choroba justo en la dirección en que decía Carlos creo que es necesario no solamente generar nueva información sino además generar conocimiento a partir de esa información y bueno yo voy a ir pues más o menos en ese sentido todo lo que voy a decir les cuento por ejemplo una anécdota si ustedes van y buscan en la plataforma de transparencia que tiene el país hay una plataforma de transparencia en donde prácticamente cualquier ciudadano puede ir y preguntar cualquier cosa al gobierno o a las distintas instituciones del gobierno y ustedes y tienen un buscador entonces si ustedes buscan cuantas solicitudes ha habido que estén relacionadas con el SNI van a ver que hay un montón entonces si uno se mete y empieza a ver los datos resulta ser que diferentes personas han pedido como cerca de 15 o 17 veces quienes son los científicos que están dentro del SNI que grado tienen cuáles son sus temas y luego si uno va y descarga las respuestas ve que son bases de datos diferentes entonces 17 veces se pidió al gobierno esa información 17 veces se puso a alguien a recolectarla y 17 bases diferentes existen de quien está en el SNI ese es el nivel de torpeza que hay en el sistema de datos que hay en México y uno podría pensar pues eso es totalmente culpa de que no existe más dentro del gobierno pero también es culpa de que esos datos no se ocupan del otro lado hay un montón de solicitudes de información es bien interesante meterse a la plataforma de solicitudes de información porque hay solicitudes de quien está en el SNI quien está esto es solamente en la parte de ciencia pero hay un montón de rubros quien está en el SNI quien evaluó el proyecto tal así con nombre y apellido ahí se ve que alguien no le aprobaron su proyecto y quiere saber qué dijeron de ese proyecto y hay otras y hay un montón en ese sentido que dicen por ejemplo cuál es la mejor televisión en el mercado para comprar y la ley de transparencia de transparencia obliga al CONACYT a contestar ese tipo de cosas no a buscar cuál es la mejor televisión obviamente pero sí a emitir una respuesta negativa y decir que CONACYT los encarga de sus datos entonces eso genera un montón de trabas a la hora de tener datos y de procesar datos y de tener información y generar conocimiento de esa información entonces a la par de lo que decía Carlos yo creo que mientras más informados estemos pues es más difícil que nos hagan chacho y un montón de cosas entonces mi plática va en términos de los resultados electorales usualmente estamos acostumbrados a que nos presenten los resultados el día de la elección en la noche a veces más tarde a veces más temprano de esta manera son barras nos dicen que porcentaje muchas veces ni siquiera nos interesa el porcentaje nos interesa quien gana y si es una diferencia significativa de tal manera que pues podamos decir hubo flauta no hubo flauta ya estoy contento con los resultados o no estos son los resultados del 94 y presentar los resultados de esta manera pues tiene un montón de implicaciones si es la manera más fácil y es un dato que necesita ser comunicado a prácticamente toda la población pero no necesariamente es un resultado que genera conocimiento en términos del proceso electoral aquí tenemos al 2000 vamos a ver la victoria de Fox ahí y yo cuando vi primero estos resultados cuando los estaba buscando pues me puse a pensar si sabía de cuánto había sido la diferencia y no lo único que tenía en la cabeza era Fox aquí tenemos la del 2006 que ya estuvieron hablando de ella y lo cercano que estuvo fueron 250 mil votos también de repente es difícil imaginar cuánto es 250 mil votos es un estado es una sección es un pueblito este tipo de cosas son muy importantes y luego aquí tenemos la del 2012 que pues es la última usualmente así nos presentan los estados y cuando tenemos más suerte nos los presentan de esta manera nos dicen en qué estado ganó quién entonces podemos ver como el PRI en el 94 pues arrasa en todos los estados luego en el 2000 Fox se lleva gran parte del territorio nacional luego en el 2006 la gran polarización que hubo y que dividió a la sociedad mexicana o así lo plantean en los medios y luego en el 2012 como el PRI regresa de la nada y ese de la nada nos sorprendió a todos pero en México no hay memoria histórica y bla 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 necesitamos ver como no es no es tan cierto y eso es por qué porque nos presentan los resultados así porque nos dicen en el 2006 el PRI no ganó nada pero en el 2006 el PRI ganó y ganó un montón esta es una de las gráficas que a mí más me interesaba mostrar muestra el porcentaje de votos de los tres principales partidos PRI y PAN y PRD en sus coaliciones en el caso de que hubiera en elecciones para el gobernador en el tiempo entonces usualmente nos cuentan históricamente el cuento de hadas en donde el PRI dominaba hasta el 2000 llegó Fox y todos nos unimos y México puede cambiar y de repente pues ya somos panistas y ahora México va para adelante pero en términos de lo que pasó realmente no fue tan así no fue que el PRI dominara por completo el país y de repente todos nos unimos y ganó ganó Fox si se fijan los votos por el PRI que son los rojos empiezan a bajar mucho antes desde el 90 empieza a haber estados en donde las gobernaturas y el voto por las gobernaturas empieza a disminuir y el PRI empieza a perder el poder y las otras dos fuerzas empiezan a ganar el poder el PAN y el PRD y no es no es que todos los mexicanos nos hayamos unido en el año 2000 y le hayamos ganado al PRI sino es un proceso que lleva prácticamente 10 o 15 años en donde se pasaron leyes en donde se ganaron pequeñas elecciones a nivel municipal a nivel estatal y poco a poco se pudo tener el resultado si vemos ahora los mapas en vez de estados nos pasamos a las secciones electorales que es el mínimo nivel de agregación que uno puede tener en términos electorales sin contar la casilla prácticamente en el país tenemos cerca de 70 mil secciones electorales entonces son 70 mil regiones en todo el país en donde cada sección puede llevar su propio contenido vemos que en el 94 la victoria del PRI ya no es tan tan clara como se veía vemos grandes secciones en el 94 cuando Sevilla ganó vemos grandes secciones especialmente en el sur en donde el PRD ya tenía mucha potencia en el 2000 que es donde Fox gana no vemos el mapa totalmente azul vemos que la victoria del PAN fue prácticamente en algunas ciudades en donde se acumula mucho voto y en donde se pudo dar la vuelta pero vemos que el verde no desaparece no es que el PRI quedó malherido de muerte y estaba a punto de ser expulsado luego en el 2006 en donde nos cuentan esta historia de la polarización y solamente los azules y los amarillos y la sociedad mexicana se dividió pues prácticamente no fue así hay un montón de lugares en donde el verde sigue estando y como ya lo decían hace rato estos lugares tienen que ver principalmente con las regiones rurales del país con las regiones que no están conectadas y luego en el 2012 vemos como esas regiones verdes de nuevo empiezan a crecer entonces ver la historia en este nivel de agregación ya es muy diferente nos empieza a contar un montón de detalles de cómo suceden las cosas los pongo aquí en grande para que ustedes van a apreciar un poco mejor les pido pongan atención por ejemplo en Aguascalientes este de aquí o en Yucatán ese sí lo identificamos más fácil es acá vean si en algún momento surgen manchas amarillas en todos los demás estados prácticamente en algún momento el PRD ha tenido poder ha ganado algunas secciones excepto en Aguascalientes y Yucatán ese es el 2000 entonces Aguascalientes prácticamente azul y verde y Yucatán tiene por ahí dos o tres puntitos amarillos pero no más estas zonas desde el 2006 literal se polarizó solamente amarillo o azul y Aguascalientes literal sigue en una pelea férrea entre el verde y el azul y en Yucatán lo mismo y por último el 2012 en donde el PRI de nuevo abarca prácticamente todo uno puede preguntarse por qué Aguascalientes y por qué Yucatán nunca han tenido presencia en la revista no les interesa la izquierda sí o no y bueno ahí podríamos hacer debates enteros de por qué pero lo que sí es importante es y el ejemplo que quiero dejar es que empezar a ver estos mapas y pequeñas regiones nos empieza a dar laboratorios de datos y de situaciones que a veces pasan a veces no pasan y cómo podemos estudiar esos pequeños lugares para ver y para entender cuáles son las dinámicas que suceden en nuestras elecciones aquí solamente estoy analizando las elecciones presidenciales pero usualmente esos resultados dependen de cómo fue la elección del gobernador quién gobierna cómo son las elecciones a municipios quién está en el municipio quién opera la tierra quién compra votos si nos vamos ahora a la parte rural y la parte urbana aquí tengo los mismos resultados para cada una de las elecciones pero cada barra de cada partido la dividimos primero está la parte urbana y luego la parte rural entonces vemos cómo el PRI principalmente es un partido en donde lo rural es lo que le da la ventaja casi siempre el PAN también vemos que es un partido que prácticamente no existe en lo rural y el PRD vemos una transición bien interesante de un partido que era principalmente rural en el 94 en el 2000 a un partido que ahora es principalmente rural en el 2006 y en el 2012 si nos enfocamos en estas cuatro elecciones y vemos aquellas secciones en donde nunca ha habido alternancia es decir todas las verdes que están aquí en las cuatro siempre ha ganado el PRI siempre luego las azules no sé si las alcanzan a ver andan por ahí son secciones en donde siempre ha ganado el PAN y las amarillas secciones en donde siempre ha ganado el PRD uno puede empezar a ver por qué es tan difícil deshacerse de ese PRI que nos contaron la historia ya lo matamos esta herida o muerte el PRI tiene prácticamente siete mil de setenta mil secciones representa seis millones de votos hay seis millones de votos ahí metidos y uno podría pensar pues esto es toda la parte rural del país se puede ver en el norte grandes pedazos de desierto donde hay pequeños pueblos y uno podría pensar el poder del PRI está en lo rural pero si uno va y ve cuál es la distribución de esos votos vemos que tres millones están en lo rural y tres millones están en lo urbano hay tres millones de personas que viven en secciones electorales en donde nunca ha ganado otro partido si nos pasamos el PRD vemos que el mismo lugar en donde estaba en la elección del 94 todo está todo está aérea resistencia resistencia seguramente viene de años mucho más atrás no tenemos los datos para verlo pero debe de venir desde los 70 toda esta resistencia y el PAN vemos como es un fenómeno muy muy local y prácticamente urbano no hay bastiones del PAN uno podría volver inmediatamente a ver Guanajuato prácticamente no hay nada Jalisco por ahí se ve algunos sectores de Guadalajara y de Zapopan y en Monterrey también ahí se ve la marcha pero fuera de eso el PAN no tiene no tiene realmente bastiones por último un ejemplo más de lo que se puede hacer uno puede ver para cada una de estas secciones electorales hay un montón de variables que se calcularon a través del censo en este caso tenemos el porcentaje de internet es el porcentaje de internet en el 2010 y eso ya se hace un poco los resultados pero uno puede ver las tendencias del voto para cada uno de los partidos en cada una de las elecciones con respecto a otra variable aquí es el porcentaje de internet lo tengo en el eje X entonces de aquel lado son secciones en donde tengo 0% de internet prácticamente y de este lado tengo secciones donde tengo alrededor de 100% y luego en el eje Y tengo el porcentaje de votos por su partido en este caso el PRI y podemos ver pues esta dinámica o esta tendencia de como el voto del PRI está concentrado en lugares donde no está partidado si vemos ahora para el PAN pues esencialmente el PAN es un partido de zonas muy conectadas si nos aventuramos un poco y pensamos que el internet es un proxy del desarrollo social pues el PAN tiene que ver con regiones donde hay alto desarrollo social y regiones donde hay alto ingreso y esto es lo más interesante este es el PRD y entonces vemos como pasó de ser una fuerza que prácticamente actuaba como un partido minoritario en donde pues si tenía algunos votos pero eran totalmente homogéneos y poco a poco empieza a ser un fenómeno de clases medias se empieza levantar ahí en donde hay no hay tampoco internet pero tampoco hay demasiado y pues bueno si uno analiza los resultados de elecciones a gobernador en donde ha participado Morena por ejemplo se empiezan a ver estos patrones también como es un fenómeno de clases medias y como pues por ahí vienen las dinámicas de los partidos pues bueno eso es todo muchas gracias bueno muchas gracias a los tres ponentes todo muy interesante desde tres perspectivas muy diferentes pero enfocadas en el mismo tema creo que a todos en esta sala nos tienen bastante preocupados y interesados entonces ahora llega el momento de preguntas alguien tiene alguna pregunta para cualquiera de los tres ponentes muchas gracias mi nombre bueno primero de nada buenas tardes mi nombre es Mauricio y mi pregunta es para los tres es este es más bien una duda pregunto su opinión sobre en este caso la el uso o sea la implementación de tecnología de encriptación sea blockchain o cualquier otro tipo utilizan por ejemplo las criptomonedas que creen que sea viable utilizar este tipo de tecnología en cuanto a los votos para evitar justamente la falsificación de boletas digamos sería útil para evitar que haya manipulación de la información en lo que llega de la casilla a la central electoral pero antes puede haber muchísima manipulación muchísima compra de votos y pues eso no afecta la tecnología creo que sería más útil si los datos del PREP fueran abiertos en tiempo real entonces uno pudiera estar checando lo que ellos están contando y ver si es cierto que lo que dicen que es es lo que es que es más o menos lo que muchas iniciativas están tratando de hacer independientemente de la encriptación porque digamos a final de cuentas como mencionabas se puede hacer fraude antes de introducir la información al sistema y por otra parte pues también después podría decir es que contamos mal y hay que corregir tantos miles de votos pues ahí también a pesar de que tuviste una digamos candados para que no se manipule la información justo después de la elección después en un proceso posterior se podría manipular digamos con recursos legales aquí en este punto tengo un comentario y es México es uno de los países con mayor número de candados a la hora de contar y eso es porque en el pasado hubo un montón de chanchullos y un montón de frotes y un montón de maneras de contar mal entonces eso nos llevó a un sistema donde hay un montón de candados y eso uno podría pensar cada nuevo candado es una mejoría en el sistema no necesariamente como bien decía Carlos gran parte del chanchullo o el fraude que se pudiera dar será antes de llegar a las urnas y eso es un pedazo que en el sistema mexicano no se ha podido controlar de ninguna manera y eso es totalmente otra discusión pero en términos del conteo y de lo que propones está también esta disyuntiva va a entremeterle más y más y más ahorita hay una una desconfianza al INE brutal y es porque el INE no ha sido capaz de comunicar cómo es el proceso y eso eso sucede porque el proceso tiene un montón de pasos y tiene un montón de pasos porque tiene un montón de candados entonces si bien todas estas iniciativas que se nos ocurren pudiesen mejorar la fiabilidad de la elección que es a final de cuentas lo que todos queremos también generan un montón de incertidumbre en la población en general generan ahora ya le van a meter no sé qué ahora ya tiene este y todo eso empieza a minar también la credibilidad del INE y uno podría decir bueno pues no importa que no creamos en el INE pero si dan el resultado correcto está para pero el sistema es súper complejo y entonces todas las eficiencias en credibilidad que tenemos al INE son explotadas por los partidos en muchos niveles entonces si bien sí tenemos que trabajar en que sea mucho más creíble en que sea mucho más certero el conteo tenemos que también trabajar en que sean procesos que sean muy simples y que sean fácilmente comunicables a la población ¿Otra pregunta? ¿Tengo un micrófono? ¿Está oído? ¿Se oye? ¿Otraba? Pues se oye pero no está prendida ¿Sí? ¿Está bien? Bueno dos preguntas una son indecisos que se han ido dando en el caso y otra sobre mis sonulares yo no tengo mi Facebook no tengo Twitter que estoy en un par de grupos ¿no? de WhatsApp muy grandes uno de derecha con uno de izquierda y está organizado tremendamente y es muy ingenioso o sea los jóvenes usan muchos celulares hay mucha comunicación entre ellos especialmente están simpleados y más de eso ¿Se acuerdan de una lucha tremenda muy impresionante donde la gente se educa y aprende con videos con memes y ingenieros atentos y entonces ¿qué tanto va a jugar primero? los celulares y segundo cuando hacen encuestas hay una gran parte de indecisos ¿cuándo? el posible o sea el presidente de la encuesta ¿no? yo creo que no hay estudios sobre que la gente no está en gira no quiere decir la verdad o la gente está en gira ¿no? a mí cuando me hagan la sociedad como no eso yo no sé esa parte de indecisos no está en su vida en general la ley mundial sí no con respecto respecto a más bien yo te diría al celular pues sí el whatsapp ya es súper importante quizá ahora es una de las maneras de comunicación de grupos pequeños hasta digo no es tan grande como el twitter ¿verdad? pero digamos por ejemplo en el sismo se vio la eficacia de los grupos de whatsapp por ejemplo también en Cuernavaca hay grupos de whatsapp de cientos de personas que se comunican para transportarse a la ciudad de México es decir y se habla digamos muy específicamente de lo que se quiere y estos grupos digamos pues sí o sea sí hay sí están y falta estudiarlos como dicen hay que estudiar un poquito la dinámica de esas cosas porque como dicen no hay mucha información no hay mucha información de qué pasa ¿verdad? pero de que se están usando sin duda se están usando un comentario sobre los celulares más de la mitad del 70% de la población que tiene acceso a internet lo tiene a través de un smartphone en China creo que es como el 90% entonces pues digamos los nuevos usuarios de internet pues usan principalmente para facebook y whatsapp su celular y ya tienen acceso a internet y esa es su entrada y salida de noticia pero digamos ya la venta de computadoras y de portátiles es muy baja ya no sé mucha gente no las necesita o no les interesa ¿no? con respecto a los indecisos sí son son un problema enorme que se tiene ahorita ¿no? y de nuevo volviendo al punto es un problema enorme también en términos de comunicación y de credibilidad todos hemos visto las encuestas que salen en los medios principalmente periódicos televisión y bla 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 en donde manejan cifras de 20% no contestó 19% no contestó 15% no contestó que esa es la cifra que se reporta o que en principio pues tú ya convenciste a la persona y te dijo no quiero decir a quién por qué voy a votar lo que no se reporta y uno encuentra ya cuando se mete en la metodología es que prácticamente todas las encuestas en el país ahorita tienen una tasa de rechazo de cerca del 50% o 60% ¿no? y por supuesto la mayoría de las casas encuestadoras la suposición que tienen detrás es que todas estas personas que rechazan sus votos se van a distribuir de manera muy parecida a cómo se están distribuyendo los que sí están logrando captar ahí hay un montón de problemas de metodología uno de los principales es el siguiente se distribuyen las casas en donde se va a ir a preguntar o sea se hace la encuesta y usualmente lo que sucede es que llega uno y toca no contestan o dicen no quiero contestarte y eso se cuenta como un rechazo se contabiliza y inmediatamente la encuesta lo que tiene que hacer es escoger otra ¿no? formalmente uno tendría que ir y repetir el proceso y decir necesito una casa que sea de las mismas condiciones socioeconómicas bla 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 de la que me rechazó pero lo que se hace es asumir que la de junto es muy parecida y entonces se toca en la de junto se toca en la de junto hasta que se abre ¿no? si se tiene cuidado o no en este proceso pues ya es es una variable de incertidumbre más ¿no? entonces los indecisos no solamente son este 15 20% que reportan las casas de encuestadores y que todo el mundo dice la preferencia bruta la preferencia efectiva está bien medido se distribuye bien ¿no? tenemos un problema y es un problema serio y no solamente es un problema en términos de cómo hacer encuestas ¿no? la gente está harta de que vayan y le pregunten a su casa sino también es un problema de que necesitamos comunicar de forma certera que este problema existe y que predecir o estimar el porcentaje de votos que va a tener cierto candidato o la preferencia de votos que tiene cierto candidato en cierto momento del tiempo empieza a tener errores que ya van mucho más allá de lo que se reporta en las encuestas en la pantalla muchas gracias muchas gracias gracias por su ponencia de ustedes soy Guillermo como estudiante de física cada vez que vamos al laboratorio y medimos algo si no le asociamos un intervalo de incertidumbre de error experimental en nuestra medida lo regañan profesores Me pregunta es, ¿por qué estas mediciones de preferencia no tienen un error asociado? ¿Le podemos asociar un error a estas mediciones? ¿Y qué nos guía este error? Bueno, yo hablé como 10 minutos del error. Bueno, el asunto es que es cierto que tiene un error, ¿verdad? Es un error alrededor del 3% encima, pero más bien yo pensaría que ese es solo de lo que se mide, porque como decía hace un momento, resulta que hay gente que es abstencionista, ¿verdad? Que no vota y no podemos, no se puede calcular el error en ese caso, ¿verdad? Y es lo mismo de los indecisos, ¿verdad? No se puede calcular porque no quiere decirlo y por diversos motivos, a veces son incluso motivos sociales, ¿verdad? Que si su familia pues es del PAN y él quiere votar por Morena, pues entonces se evita de decirlo o al revés, ¿verdad? Entonces son de distintos motivos, pero digamos que yo pensaría que el INE debería algún día de simplemente de seguir la normativa de los errores, ¿verdad? Que hay una norma mexicana, se debería de llevar algún día a cabo. Yo fui presidente de Casilla en 2012 y soy yo en 2018 y veo una diferencia muy grande que no sé si dé mayor probabilidad de error, que es el hecho cuando las actas se vacían, algunas de las actas se vacían en el palo central. Ahora, en las actas no está solo el candidato, sino usted el candidato por un partido, si usted es el candidato por dos o por uno por dos. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera qué diferencia hay si yo voto por uno candidato pero por dos o tres partidos. Creo que hay un grado de confusión, pero lo que a mí me preocupa es que si la manera de hacer ahora las cuentas, ¿no? Como dicen que el que toma la decisión son los que cuentan los votos, ¿no? Si ahora de hacer las cuentas hay más probabilidad de error en estas actas ahora que tienen por un candidato cinco opciones o seis opciones que antes que tenías yo un candidato y tantos votos. No sé si eso da más probabilidad de error y no sé por qué se hizo así. Pues bueno, por contestar es que justo se tiene que evaluar eso, ¿verdad? Y por eso se tienen que hacer los estudios acerca de todo eso. Ahora vamos a tener más información a través de las apps. Entonces, son nuevas maneras de corroborar. Pero como dices, ahora en esto que me estás diciendo, ahora imagínate Rubén allá en un pueblito en medio de la selva, ¿verdad? Es simplemente ir para que cuenten esto. Entonces, es muy, muy difícil, muy complejo. ¿Se puede hacer las actas y se puede hacer? Sí, digamos, yo pensaría que a veces no hay que ser tan inocentes, ¿verdad? A veces las cosas llevan aquí en línea. Bueno, gracias. Gracias por la charla. Mi pregunta está dirigida al uso de la tecnología para las votaciones. ¿Cuál es su opinión con respecto a hacer votos electrónicos? Por ejemplo, ¿cómo se vota aquí en la universidad por algunas de las cosas que tomamos la decisión? Pues agarramos un tono de internet y venimos nuestra clave y damos votar, ¿no? La primera pregunta es, ¿podríamos migrar hacia eso? Es decir, ¿es lo suficientemente seguro como para migrar? ¿De tal suerte que no tengas ni que ir el día de la elección si no puedas votar semanas antes? Si quieres, oye, yo ya voté y tal cosa. Y la segunda es, bueno, si eso no se pudiera y que se tuviera que ir el día de la elección a la casilla y votar, en lugar de seleccionar o tener estas actas en papel, no se podría tener una pantalla en donde uno toque el candidato o los candidatos y se mide ese voto. Esa es la suerte que no se tenga que contar ni pagar comidas. ¿Se puede o no se puede? ¿Y por qué? ¿Cuál es la suerte? Bueno, de que se puede, se puede. En muchos países lo hacen así. En muchos otros países no es una u otra, sino que tienen las dos opciones. Entonces puede ser electrónico o puedes ir a la casilla a votar. En Estados Unidos, donde puedes votar electrónicamente en las casillas, pues ha habido mucha controversia porque, no me acuerdo, creo que el fabricante de estas máquinas D-Volt, que también hacen carreros automáticos, pero creo que era familiar de Bush, familiar político o algo así. Entonces, digamos, en México muy probablemente con las relaciones familiares que hay, pues si alguno de los candidatos va a tener alguna relación con alguien que está involucrado. Entonces, es muy difícil asegurar a la población de que no hay ningún interés o ningún sesgo. Ahí, entonces, tengo amigos en el línea y me dicen que, pues si hay planes que para 2024 haya voto electrónico, que creo que la pregunta no es tanto si sí o si no, si no es como. Porque, pues, se puede hacer, sí se puede hacer, pero ¿cómo hacerlo accesible para la gente que no tiene acceso a internet? ¿Cómo hacerlo seguro? ¿Cómo poder verificarlo de alguna manera? Pues digamos, más bien ahí están las cuestiones. Creo que, de nuevo, la pregunta pasa por la confianza que tendríamos en el sistema, ¿no? En México es uno de los pocos países en donde los ciudadanos hacemos las elecciones y eso es porque cuando el Estado las tuvo, hacía lo que quería, ¿no? Entonces, si nosotros ahora tenemos las elecciones y hay todos estos errores en el conteo y muchas veces no sabemos y ahora, por ejemplo, para esta elección se calcula que se va a terminar de contabilizar en la mayor parte del país a las 3 de la mañana si todo va bien, pero lo más seguro es que no vaya bien todo y entonces se termina hasta las 6 de la mañana y son ciudadanos que están desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, eso genera un montón de errores. Pero, de nuevo, la opción es pasárselo al Estado de nuevo y entonces ahí empezamos a tener un montón de dudas y me surge un ejemplo inmediato, ¿no? Todos aquí o la mayoría aquí hemos sufrido el sistema de CBU de Conacyt. Entonces, imagínense que ese es el sistema para votar, pues tendríamos un montón de incertidumbre ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Yo quería preguntar, bueno, la primera pregunta que tengo es sabemos que la imaginaria de fraude electoral en México es multifacética y se pone en marcha desde mucho tiempo antes de la elección. Pero yo, mucha, o sea, una parte muy grande, pues la conocemos en términos de la compra de votos, etc., ¿no? De la coacción y tal. Pero en la parte ya que concierne al conteo, en la parte tecnológica, cuando ya está en manos, los datos están en manos del INE y se empiezan a mostrar las curvas como las que nos mostraba Rafael. Ahí también, digamos, ¿qué posibilidades hay de que también se cometa fraude en ese nivel, en esa etapa? Y esa es una pregunta. La otra pregunta es que realmente no tengo clara la información respecto al análisis que se hizo en 2006, ¿no? Que hicieron ustedes. Sí, ahí detectaron, me pareció que, bueno, recuerdo que haber escuchado que justo en esa parte también se había detectado una anomalía estadística en la forma en la que iba creciendo los números a la hora que se iban contabilizando más votos. ¿Me podrían confirmar si esto es correcto? Y bueno, entonces, eso sería... Sí, bueno, sobre la primera, sí es posible que en el INE haya algún tipo de fraude, pues básicamente si alguien con los permisos adecuados o alguien obtiene los permisos adecuados para manipular información, pues lo podría hacer. También puede haber errores, digamos, creo que el ejemplo del CBU es, bueno, porque tenemos experiencia con ello, pero yo conozco mucha gente que ha trabajado en el INE o en el IFE en su momento y me platican de cómo hacen los sus proyectos y, pues, es muy parecido, ¿no? Es todo al aventón, no verifican antes de lanzar si hay errores, entonces, pues, digamos, tiene muchos problemas que son más técnicos, ¿no? No es necesariamente algo intencional, pero, pues, sí existe la posibilidad. O sea, recuerdo que en 2006 se detectó una tendencia anómalo, o también varias tendencias anómalas. Lo que, digo, yo no analicé los datos, pero recuerdo que conforme estaban llegando los votos, bueno, los porcentajes, estaba subiendo el de Calderón, estaba bajando el de López Obrador y el de Madrazo estaba bastante. Y se están llegando, pues, cómo pueden mantener ese porcentaje constante. Entonces, así como que, nada, hay en español. Entonces. Yo agregaría a Madrid también, solo que a veces los programas son hechos por compañías que tienen el mismo problema que son familiares políticos, ¿verdad? O de partidos políticos. Entonces, bueno, sí hay mucha posibilidad todavía en esa parte. ¿Los programas los hacen aquí, los de en el proceso electoral o los compran? Los hacen aquí. En algunos casos los, digamos, contratan una empresa para que los hagan, en otros casos contratan honoristas para que los hagan, pero cuando termina la elección, muchas gracias. Y, digamos, hay muy poca gente en el INE que hace sistemas, entonces no tienen un sistema que pueda ni ir mejorando la elección con la elección, sino que cada elección, y no es cada seis años, sino cada elección, hacen uno nuevo, sin aprender de los errores. Y hay muchísima rotación por distintos manejos. Y recuerdo que en algún momento esta compañía de Brando, del cuñado de Calderón, estaba haciendo algo de... Ahora, cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Creo que hace algunas elecciones para gobernador, y esta es la primera a nivel nacional que se va a hacer, en donde directamente en el pregú uno ya va a poder ver fotos de las mantas y de las boletas. Bueno, no de las boletas, pero del acta. Y entonces, cada vez los datos son más transparentes y hay muchos más candados, no solo en términos de que el programa esté mejor hecho, sino de que tenemos más información para corroborar. Por acá, quisiera saber qué información tienen acerca del supuesto algoritmo que se maneja. Si el INE tiene algún algoritmo, en base al número de votantes, puede haber algún fraude, que si no rebasa cierto algoritmo, yo, bueno, cierto toque de votos, yo lo veo como una percolación, una transición de paz, tal vez, que sucede ahí. Si no pasa alguna cantidad de votos, hay más tendencia al fraude. ¿Es cierto ese supuesto algoritmo? Pues yo nunca me he encontrado en algo así, ¿no? O sea, para mí sería muy dudoso. Lo que sí creo que hace falta un buen tramo al INE es seguir comunicando y comunicar bien. Yo cada elección me encuentro con el problema en mis redes sociales de que le tengo que explicar a la gente cuál es la diferencia entre el prep, el conteo rápido y los resultados que salen, ¿no? Entonces, siempre hay esta desinformación que parece absurdo que el INE, con tantos años de organizar elecciones, no haya sido capaz de comunicar de forma perfecta cuál es el proceso y cuáles son las posibles debilidades que tiene este proceso. Yo no te contestaría que creo que nosotros somos demasiados jóvenes para contestar esa pregunta. En 88 se estaba hablando de, pues, de eso, ¿verdad? de un algoritmo. Y según recuerdo, François Leibras también de Cuernavaca hablaba del algoritmo, pero creo que somos demasiado jóvenes para recordar la elección del 88 de nosotros. Yo no tengo los datos, no es un tema en el que me haya metido, pero sí son totalmente abiertos y uno puede, pues, prácticamente ver cuánto fue y en cada lugar, ¿no? De hecho, el voto extranjero es uno de los votos que está más fiscalizado porque sabemos de dónde viene, sabemos quién se registró, ¿no? Y, bueno, si siguieron las noticias hace un mes, mes y medio, hubo todo un problema porque llegaban a una bodega y traían el nombre de una persona y bla, bla, bla. Y, de nuevo, pues, el proceso tendría que ser totalmente confiable, no en términos de que no haya huecos, sino en términos de que sea comunicado de forma excelente y que sea creíble. Y ese tipo de detalles, si bien nos explican cómo es que estos detalles se dieron y cómo no afectan al resultado, pues, en la mente de la población en general generan dudas, sospechas que no le abonan a nadie. Pero, bueno, me pregunto si hay algunas tendencias que han partido o algo así. Pero, bueno, para eso es que no... No los he analizado, pero los datos están abiertos por cumplir. Algo que olvidé de decir en mi charla es que, pues, agarré los datos de 94 porque son los que tenemos, ¿no? Y el INE ahorita está haciendo una labor titánica y es la primera vez que lo hace en homologar los formatos de todas las elecciones del país. Entonces, si se meten al INE y en una pestaña o en una sección donde dice resultados históricos, es la primera vez que tenemos bases de datos históricas de elecciones nacionales, presidenciales, gobernaturas, ayuntamientos, todas con el mismo formato. Y, pues, bueno, eso permite un montón de análisis. También, el voto extranjero, no recuerdo cuándo empezó en México, creo que no tiene muchos años. Y también hace poco vi los números de votantes registrados en el extranjero en Estados Unidos, son solo como 150 mil. Y de ahí para abajo, en España, creo que son 30 mil. Y así, no, no. Entonces, digamos, al parecer no influirán en el resultado. Sí, más bien yo te diría que en este caso, ya las encuestas ya dan un resultado. Yo pensaría que no va a ser relevante el voto en el extranjero. Es decir, aunque sepamos por quién votan y la distribución geográfica, no va a ser tan, digamos, un dato relevante en esta elección. Muchas gracias en un comentario. Son como dos. Primero, que yo estoy desacuerdo que sea algo complicado. Es una base de datos de contar lo que está escrito en boletas. Y, por ejemplo, ahora el conteo sí tiene una innovación. Y es que en las otras elecciones se llenaba el acta. El presidente de Casillas la llevaba a un centro de acopio, en nombre de así el rimbombante que tiene. Y allí unos chicos los capturaban. Y esa información del acta, pues, llegaba aquí a la Ciudad de México, a las oficinas del INE. Y allí, en una base de datos, o sea, no más complicada que Excel, simplemente es ir sumando datos de que llegaban allí. Hay errores. Ese es parte del problema. Y son errores desde errores humanos, errores de que los programadores a tiempo no tomaron en cuenta que tales y cosas deberían de sumar, en fin. Siempre hay errores y eso es parte de la desconfianza que no se aclara después. Pero ahora la innovación es que se le va a tomar una foto o se van a digitalizar las actas. Y el conteo ya no se va a hacer ahí. Y se va a hacer todo. Aquí tengo entendido en unos centros, no sé dónde está, en un centro, imagínate que está en el INE, donde hay unos jóvenes, hasta tres veces van a hacer el vaciado del acta digital, no del acta en papel, sino del acta digitalizada, la van a vaciar. Y luego se supone que otras personas van a verificar que lo que está en la base de datos coincida con el acta digitalizada o el acta en papel. No es muy complicado. Ahora, el problema es que todo lo tiene el INE. O sea, es totalmente cerrado. ¿Verdad? Y, por ejemplo, en 2006, una pregunta del compañero hace rato, es que muchísima gente haciendo diferentes tipos de decisiones a la física llegó a la conclusión que el error era más del 1%. Y el voto se decidió, la elección se decidió por punto 6. Y los ciudadanos lo único que pedíamos era, cuéntense de nuevo. Y ahí es donde entra lo político, que no nos van a contar de nuevo las boletas. No lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Porque es muy complicado, porque yo lo entiendo. Pero entonces tenemos que tener, en ese sentido, sin buscar que haya un error. Incidir los científicos en enseñarles que hay un error. El error es humano. O sea, alguien se equivoca, el que vació se equivoca, el que diseñó la base de datos, tengo aún no haber pensado en algo previamente, etc. El problema es que el INE es muy cerrado. Uno sí, yo les dije ahorita los pasos, pero si me preguntas dónde van a hacer los pasos, no tengo idea de dónde los van a hacer. Eso no lo publican. Dicen, van a hacer esto y esto y esto, pero ¿dónde van a estar? ¿Quién sabe? Entonces ese es el problema, que tenemos problema de desconfianza. No es tan complicado y uno lo podría hacer. Pero tú sí digo que mucha gente en esto se habla con esto. Sí. Bueno, te contesto, pues sí, sí tienes razón, pero también, de nuevo, está la nueva app de la Universidad de Colima, donde se puede hacer fuera del INE, al menos el conteo rápido, que es decir, el de la mano. Puedo simplemente comentar al respecto. Lo malo de esos conteos es que no son todos. O sea, si tú no tienes más del 90% de las actas, tú no puedes verificar realmente la elección. Ese es el problema. O sea, está padre. Sí, pero no sabemos cuánto va a ser, ¿verdad? Hasta que no. Hasta que no. No sabemos. Y no solo no son todos, sino además no son verificados. Entonces, va a haber un momento en donde tengamos cuatro o cinco apps y resultados de diferentes cuatro o cinco apps que no vamos a ver a cuál creer. Eso es un problema. Complicado no me refería al proceso de hacer el sistema. Por supuesto, en este país debe de haber gente muy capaz y gente que puede hacer un sistema sin ningún problema. Por favor, contrátenos para el CBU. Pero creo que la parte complicada viene en la parte del conteo de las personas. Y de nuevo, los ciudadanos que lo hacen. Ahora, yo estoy muy a favor de involucrar el error en el resultado final y literal decir si la diferencia entre las dos principales fuerzas está dentro del error, no podemos decidir. Yo iría todavía más lejos a volvamos a contar. No podemos decidir porque no sabemos ni siquiera quién apuntó, quién lo apuntó. Entonces, para mí, tener resultados dentro del margen de error, tendríamos que replantearnos incluso volver a hacer la elección. ¿Cómo se calcula el margen de error? Ese es todo un problema. ¿Cómo estamos nosotros? Exactamente. Bueno, yo nada más ahorita, nada más en esto. Bueno, lo que dice es que es nuevo, que es lo que va a hacer con las actas digitalizadas. Eso es algo muy bueno porque, acuérdate, ya quemaron las actas del 2006. Las tenían guardadas y guardadas y por fin las quemaron sin que nunca hubiera un recuento. Entonces, eso ya es un cambio y es bueno. Ahora, hay algo muy preocupante. Yo creo que si quieren anular la elección, parece ser que la nueva ley dice que cuando puede haber una diferencia nada más del 5% y si hay inconformidades, el INE puede anularla, ¿no? Parece ser que eso está en la nueva ley electoral. No, no, no conozco la ley a profundidad. Porque eso sería gravísimo, ¿no? Debería tener un abogado. La diferencia entre los dos punteros tiene que ser mayor al porcentaje de votos nulos para que la elección sea rálica. ah, para que sea porque alguien estaba hablando de un 5% se me hacía se me hacía mucho en motos nulos son 2 puntos y tantos porcientos ah bueno, pero ya con 2 puntos entonces ya la podrían anular que es mucho más que lo del 2006 a mi eso se me hace desde el punto de vista de estabilidad del país se me hace ya muy peligroso bueno, no sé no sé ustedes qué opinan pues sería incertidumbre el sentido de que bueno y ahora qué hacemos, no? porque pues pueden decir bueno, vamos a convocar otra elección muy rápido nos va a costar muchísimo nos endrogamos, no importa pero si vuelve a salir esa diferencia no sé lucha libre 2 de 3 caídas no, yo les diría que sí sí tenemos idea los científicos de cómo hacerlo, verdad? cuando se ven dos estrellas muy cercanas que hacen los astrónomos verdad? o sea, sí hay manera cuando hay en un espectro dos resonancias muy pegadas también se sabe cómo qué hacer entonces tenemos que ir trabajando en esta dirección claro otra pregunta desde su visión digamos desde la ciencia justamente este qué opinan de esta declaración bueno con lo que tenemos hasta ahora que son las encuestas no? múltiples encuestas algunas confiables otras buenas no? pero pero bueno sabemos que las encuestas siempre tienen un sesgo ¿no? y considerando eso ¿qué opinan ustedes de la declaración desde el INE de que la elección va a ser muy cerrada? o sea ¿esto esto tiene sentido desde su punto de vista o no tiene sentido que el INE esté declarando de antemano que va a haber una elección muy cerrada? pues el problema es que esa declaración es tan amigo que se podría interpretar de distintas maneras entonces pues no no sé pero de la interpretación de ustedes o sea es que es que podríamos interpretarlo pues no sé de manera pesimista ah pues es que ya están preparando el fraude entonces pues nos están diciendo eso para decir ok ah pues si estuvo muy cerrado y por eso no fue lo que le acaban las encuestas pero mi pregunta más bien no es desde el punto de vista de porque bueno o sea digo yo yo pienso eso pero pero digamos desde el punto de vista simplemente estadístico con los datos que tenemos hasta el momento de las encuestas o sea ustedes creen que es razonable justificable hacer esa declaración sin hacer juicios de que nos estén preparando para el fraude no 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 simplemente desde el punto de vista estadístico alguien puede o sea es aceptable que se haga esa declaración sin tomar en cuenta los datos yo te comento el INE a mi punto de vista muy personal a veces a veces hace lo que quieren y por ejemplo el caso del Boramco que lo metió en la boleta electoral puesto muy claro que no junto el número de firmas ¿verdad? entonces más bien que estaban estaban mal ¿verdad? las firmas entonces pues ante eso ¿qué te puedo decir? ¿verdad? hacen lo que quieren o sea pero la opinión de ustedes o sea ¿sería justificable? o sea nada más la opinión de ustedes ¿es justificable hacer esa declaración en las condiciones actuales que tenemos? en términos de que uno pudiera decir bueno con el sesgo geográfico que tienen las encuestas del sesgo urbano que tienen las encuestas considerando el histórico de la votación rural de la votación urbana o sea yo nada más estoy preguntando no en términos de que pensemos si el INE está haciendo bien o está haciendo mal en hacer esas declaraciones sino considerando todos los sesgos que las encuestas tienen o sea sería viable decir o sea con el histórico sería viable decir bueno sí la verdad es que las encuestas están suficientemente sesgadas hacia la parte urbana hacia etcétera como para que pudiera cerrarse la elección dadas los digamos de 15 a 20 puntos de ventaja que tiene el puntero bueno hoy hay estas como le llaman cinas de encuestas y ya son datos muy analizados que meten muchas encuestas ahí mismo oráculos es una de ellas Blomberg es otra de ellas el país tiene una más y además también están las casas de apuestas entonces bueno son cuatro que no a mi punto de vista no hay razón de decirlo pero es mi visión personal gracias y si eso yo creo que no es necesario saber la estadística para juzgar esa declaración porque simplemente en elecciones anteriores no son amigos sino con los países si hay diferencias entre las encuestas y el resultado entonces especialmente en elecciones que son muy cerradas pues las encuestas dicen ah no pues va a ganar por poquito este y resulta que ganó otro por ejemplo con Brexit pero digamos todas las diferencias entre encuestas y resultados son menos a las diferencias que hay actualmente y también pues hay consistencia entre las distintas encuestas lo cual hace todavía más confiable esos resultados entonces pues sí podríamos decir que pues pues sí podríamos decir que pues no acabas en ese lado yo opino lo mismo para mí no solamente no hay justificación sino es altamente irresponsable hacer una declaración en ese sentido porque no hay ningún ningún instrumento de medición público que haya sido publicado en donde tengamos siquiera la duda de esto puede estar cerrado entonces no sé si ellos tengan acceso a mediciones diferentes acceso a mediciones privadas no sé de dónde venga esta declaración pero desde mi punto de vista y vuelvo a lo mismo estas estas declaraciones y esta comunicación que tiene el INE no abona en nada ¿no? porque vaya no hay manera de corroborar o de o de saber por qué ellos dicen esta declaración ¿no? es altamente irresponsable bueno creo que los unidos por favor antes les dijeron a ellos dijeron que les dijeron mucho y bueno es un posible de sanar ¿no? estamos cerrados ahora esta decisión es diferente ¿no? porque cuando se dan los famosos por el PORS o los promedios la ventaja de la izquierda es tan alta tan alta es impresionante es impresionante el extranjero oye el problema no es el febrero de julio veo ¿cuál es el febrero de julio? ¿quién gane? a los que perdieron la ventaja pero si no gana el abusador va a ser muy grave porque todas las impuestas prácticamente lo muestran con una diferencia amigual entonces el problema es que si no gana él se juega el cobol no pero pues y si gana él no está grave entonces bueno lo que es interesante es que todas las impuestas lo dan como de lugar y con una relación y alta entonces es muy diferente no es con la elección de Caldón no Caldón no sé cómo era en 2006 eso es muy diferente entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con la salida del país? en caso de que no de nada no se puede pues a mí no me gustaría especular yo estoy más del otro lado de pensar que las encuestas por más sesgo que tengan a la hora de hacer polls y me he metido a las metodologías de polls hay algunas bastante sofisticadas en donde incluso toman en cuenta sesgos en términos de la compañía y cómo se ha comportado en predicciones en otras elecciones creo que creo que no vamos a estar en ese supuesto en donde ¿qué va a pasar? espero quizás sea más cerrada de lo que las encuestas lo dicen hasta ahora podría ser que sí algo que sí es cierto es que en ninguna elección anterior hemos tenido este caso o sea nunca ha habido tal diferencia entonces pues bueno yo más bien abogaría esperemos que todo suceda como debe suceder y suceda en calma y pues el resultado sea el resultado que sea y que todos tengamos certeza de ese resultado yo te comentaría más bien que yo pienso que el asunto va por otro lado ¿verdad? es decir que pasando la elección y digamos el siguiente sexenio va a haber un reacomodo total de las fuerzas políticas en el país y pues nosotros vamos a estar viviendo eso ya si tú ves los columnistas en los distintos periódicos ya están hablando de eso ya la mayoría ya no está hablando de que todavía puede ganar de que no ya no ya eso ya no lo hablan ya están hablando de qué va a pasar en el congreso qué va a pasar acá ya como que ya se ya se aceptó ya se asimiló la sociedad ya asimiló lo que viene y ahora más bien pues viene algo desconocido ¿verdad? para el país un poco entonces pues bueno así ¿te puedes o no? en mi idioma? Buenas tardes yo vine a llegar al final de la plática pido una disculpa porque, bueno, no sabía pero veo que una pregunta importante es, puesto de qué podemos hacer entonces bueno, yo no sé de eso bueno, sé muy poco de sociales de ciencias sociales pero de lo poco que conozco entre alguien en quien me baso no sé si conocen Alfredo Jalife que da clases en el postado de geopolítica aquí en la UNAM es el doctor bueno, él para mí es una persona muy confiable por las investigaciones que hace y hay un video en donde da una plática en Youtube que tiene que ver con que hace la aseveración de que le van que Obrador va a ganar pero que algorítmicamente no le van a dar el lugar bueno, entonces él menciona un algoritmo y hace rato un compañero mencionó un algoritmo también una vez leí una nota en la página del CONACYT de un matemático de la Universidad de Aguascalientes que se llama Julio César Macías y él propuso un algoritmo con base a que sabe que hay un algoritmo que maneja el INE que es injusto entonces me parece extraño que que hablaran como si desconozcieran ese tema o sea realmente hay un algoritmo y muchos matemáticos lo saben igual en la UAMAS Capotzalco hay otro que es físico y que ha hecho estudios aplicando la mecánica cuántica el doctor se llama Hugo Hernández Saldaña entonces a mí me parece que todo apunta a que si hay un algoritmo y lo que dice el Jalife para que por lo mismo con base a lo que dice este matemático el de la Universidad de Aguascalientes que se llama Julio César Macías Macías, perdón pues lo que se puede hacer es que si existe un algoritmo para poder para que suponiendo que sea cierta lo que dice lo que dice este matemático así como lo que dice Jalife que es injusto el que maneja el INE de tal manera que se manipula para que gane el candidato que conviene al poder que ya sabemos quién es suponiendo que eso es cierto lo que se puede hacer es simplemente votar para minimizar ese algoritmo es lo que se puede hacer y matemáticamente alguien se lo puede demostrar el anticipo de matemáticas yo la verdad casi no sé nada de matemáticas pero seguramente que los de matemáticas sí podrían dar una explicación clara con la que demuestren que entre más votos ese algoritmo se viene abajo pero lamentablemente pues somos pocos los que estamos inscritos y de esos que estamos inscritos pocos son los que van a votar y la mayoría de la población mexicana es indígena y no van a votar y entonces lo que nos quedaría sería independientemente de por quién vayan a votar para evitarse algún conflicto pues procurar convencer a gente de que vaya a votar entonces esa sería una manera en la que se puede hacer algo pensando en el antes y o sea y aunque vemos que un candidato está arriba de los otros y que sería inconsecuente que a la mera hora no gane este candidato pues puede pasar porque está ese algoritmo ¿Puedo hacer una pregunta en concreto para si pues me sorprende que no sepan de lo que propuso el matemático que entonces pues pregunta al respecto ¿qué es lo que estaban a respetar? desde lo de un algoritmo que tiene para hacer injustas las el conteo ¿no? si para meter mano negra el conteo ¿ustedes sospechan creen o tienen alguna información sobre eso? pues yo creo que no hay evidencia ni a favor en contra entonces pues es como especular si existe serios o no y también nos preguntó bueno se te está contestando yo no tomaría en serio lo que dice Jalife entonces yo no me preocuparía por eso la manera la que digamos de manera pues viendo lo que sí podemos hacer es pues como están las encuestas pues básicamente pues o estamos a favor de López Obrador o o no si estamos a favor de López Obrador digo porque las otras opciones no como que no cuentan entonces digamos si un ciudadano que digamos ya se mencionó hay porcentajes muy altos de indecisos precisamente porque no los comence ningún candidato pero al final de cuentas si no votas pues no vas a influir en la elección y pues digamos va a ser el resultado que sea entonces si prefieres que gane López Obrador vota por él no necesariamente porque estés de acuerdo con él sino porque estés si piensas que los demás son peor pues vota por él y si no te convence López Obrador o crees que sería peor pues la única opción al parecer sería votar por Arnaya porque no votar pues no va a afectar el resultado ¿no? anular tu voto o no votar de más entonces incluso no tendrá resultado entonces pues sí votar por quienes crean que sea la menos peor opción porque como hemos visto pues no es tanto que nos convenza sino que qué es lo que queremos evitar pues lo mismo el algoritmo yo no he tenido ninguna noticia y no no he escuchado nunca ese asunto ¿no? pero lo que sí puedo lo que sí puedo decir es que las elecciones en México no son elecciones en donde muy pocas personas votan tenemos participaciones cerca del 68 o 70% en elecciones presidenciales y uno podría pensar que en los lugares rurales esas participaciones se caen pero no en muchos lugares rurales la participación es mucho más alta por otras razones que no nos gustan a veces tenemos secciones rurales en donde la participación literal es 100% donde todos van y votan 110% 110% 120% 150% pero México no es un país en donde se vote poco se vota poco en las elecciones a la presidenta municipal se vota un poco más en las elecciones a gobernador y eso pasa en todos los países del mundo pero en las elecciones a presidente un montón de personas salimos a votar ¿son las suficientes? creo que no creo que lo que deberíamos hacer es como bien decías y es lo que rescato de tu comentario es pues vayan y salgan a votar porque mientras más vayamos y salgamos a votar más estamos decidiendo nosotros y a mí me gustaría agregar dos cosas el doctor Robo Hernández es coautor del artículo que presenté es decir yo he tenido comunicación cercana con él y hemos hecho juntos estos análisis también con la doctora Gabriela Baez de la Bones Caposal con igual y bueno sabemos de muchas cosas pero yo lo que tendría mucho cuidado es en lo que son las noticias falsas ¿verdad? digamos si uno quiere tener información a veces videdigna pues tiene que buscar muchos muchos lugares donde obtenerla confiable ¿verdad? porque no siempre lo que encuentra uno en los los videos de YouTube es correcto por ejemplo hay videos de YouTube que uno puede aprender un montón de cosas pero también hay que te dicen pues nada sustentado ¿verdad? digo un ejemplo es el que según predice sismos ¿verdad? que obviamente sabemos todos que los sismos no se pueden predecir entonces digamos tener más cuidado con la información que tenemos ¿verdad? bueno no sé si eso me dice porque yo mencioné YouTube pero pues simplemente el doctor salió en ese video es como si suben un video de esta plática y no por eso va a ser desconfiable y ahora la nota que les decía incluso se las puedo leer que es cortísima que sale a la página no hay más preguntas hay más preguntas así que estamos en el algoritmo no estamos sobre el tiempo bueno hace 6 años hubo una plática en la facultad de ciencias de una ciudad de posgrado de física y mencionó que que había dividido la estadística de zona rural y zona urbana que la tendencia de estrés en zona urbana era la zona o sea la forma en que llegaban los resultados de las casillas a la zona en cambio en la zona rural era del encioso al 6% creo que que dio el resultado de la encuestadora independiente entonces quisiera saber si ustedes hicieron una reflexión de eso no 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 me he metido mucho a analizar los resultados del PREP en términos de la distribución que siguen y en términos de la distribución en lo urbano y lo rural lo que sí es cierto es que hace 6 años hubo grandes discusiones acerca de eso de qué tipo de distribución tenía que existir y si era o no un proceso alzar y bueno de lo que recuerdo y repito no me he metido a calcularlo yo pero sí y se mencionó hace rato sí hay una componente muy fuerte de cuánto tiempo se tardaba en llevar el paquete entonces entonces la parte urbana era mucho más rápido y la parte rural requería de procesos mucho más mucho más laboriosos no hay secciones electorales que literal para llegar a la cabecera distrital necesitas atravesar la sierra y llegas prácticamente 24 horas entonces pues llevar los conteos a secciones rurales es más difícil de alguna manera tendrían distribuciones diferentes en lo urbano y en lo rural sí cuáles son no lo conozco tendríamos que calcularlo pero bueno ok bueno pues muchas gracias a todos por sus preguntas y sobre todo muchas gracias a los ponentes antes de aplaudirles quisiera proponer que hubiera una sección post elecciones para pues tener toda esta discusión pero con los resultados ya en la mano ahora sí por favor un aplauso para los tres ponentes si ustedes están de acuerdo en que volvamos a analizar sus resultados después de la elección muchas gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias